Luego de paralizar momentáneamente las actividades en el Complejo de Oficinas de Ciudad Administrativa, integrantes del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas y representantes del Gobierno del Estado, llegaron a un acuerdo y los sindicalizados tendrán el pago de sus prestaciones y demás adudos pendientes, así lo informó en entrevista el dirigente sindical Gerardo García Murillo. Afortunadamente se llega a un acuerdo hace unos minutos y en próximos minutos se realizará el pago de los cuatro bonos pendientes que se tenían del mes de diciembre y a más tardar el próximo viernes se tendrá que hacer el pago de la quincena, la segunda parte del aguinaldo y los otros dos bonos que se vencen este mismo día 15 de enero. Estuvieron en la mesa el director general, el subsecretario de gobierno, el maestro Juan Carlos Lozano, el ingeniero Maribel como representante de la Secretaría de Finanzas y el coordinador de Educación Media Superior, el maestro José Manuel Peña Vadillo. Incluso se designa un convenio, una minuta, donde se hace el compromiso de que en próximos días, perdón, minutos, se pague la cantidad de 10.2 millones de pesos por estos cuatro bonos pendientes de diciembre y el próximo día 15 de este mes, la segunda parte del aguinaldo, la quincena y los otros bonos restantes. Asimismo los sindicalizados amandaron nuevamente con tomar ciudad administrativa en dado caso de que su próximo pago quincenal no sea depositado. Incluso eso fue un tema que se platicó sobre la mesa, que en caso de incumplimiento pues tendríamos que manifestarnos de nueva cuenta a partir del lunes próximo, de la misma manera. ¿Se regularizan las actividades en todos los planteles? Sí, en estos momentos ya fueron liberados los cuatro centros de trabajo de aquí de la zona conurbada y las oficinas administrativas de aquí de Ciudad Gobierno. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.